¡Suscríbete al canal! ¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Bittercitos y Bittercracks A la actualidad de este video ya sabemos que Free Fire se ha vuelto una máquina de generar dinero Y más aún porque somos nosotros los que nos encargamos de con nuestro dinero recargar diamantes y usarlos dentro del juego a nuestra conveniencia Es allí donde queda bajo nuestra responsabilidad saber en qué gastarnos y en qué no Ya que después de todo es dinero gente y hay que saber invertirlo Como por ejemplo, una de las formas más inteligentes de gastar nuestros diamantes es en los pases élites Y no me refiero a los pases élites que cuestan 600 diamantes, no Me refiero a los pases élites que salen en eventos de descuentos dentro de Free Fire Y ya saben bien a cuáles me refiero Eso sí es de Gangster, eso sí es romper el sistema Ahorrarte los 600 diamantes del pase élite normal para comprarlo más barato día después en eventos especiales Aunque por otra parte hay otros casos donde la gente no sabe en qué gastar su dinero y hace esto 40.000 diamantes, no te pases, qué pendejo compraría esto Yo Pero bueno para no alargar más el tema para el día de hoy deseo traerles un top de 4 peores pérdidas de dinero dentro de Free Fire Espero este vídeo no me lo vayan a estar copiando como muchos ya están acostumbrados a hacer Así que una vez dicho todo eso por mi parte no se diga más y vamos con la intro Ok, empezamos como se debe La pregunta aquí es ¿Creen que es importante aparecer siempre de primeros en la tabla de posiciones en las medallas? O sea, eso que están viendo en pantalla Que entre más medallas tengas, más oportunidad tienes de que todos te vean y también vean tus outfits ahí todos pro, todos insanos Sienten que es importante o no Por mi parte sí es chévere que puedan verte en el top de la tabla y todo eso Pero siempre y cuando sea porque has jugado mucho y a la vez has completado las misiones semanales por las tablas y todo eso Ahí se siente chévere, que te reconozcan por eso, que por eso estés en el top Pero mi gente, es difícil de creer que exista gente que le invierta una millonada de dinero al Free Fire y solamente para gastar y comprar medallas de pases élite O sea, antes de seguir déjenme decirles que cada medalla de los pases élites tiene un valor de 30 diamantes O sea, una medalla cuesta 30 diamantes Si deseas comprar 10 medallas, cosa que no es casi nada, tiene un valor de 300 diamantes O sea, 10 medallas te cuestan 300 diamantes Podemos darnos cuenta que los precios son bastante exagerados Ya que 10 medallas por 300 diamantes es demasiado Para eso mejor me hago una misión y listo Hasta en una misión te dan más medallas que lo que tú gastas con 300 diamantes Pero a lo que yo voy es el hecho de que sí hay gente que compra medallas para los pases élite Y no estoy hablando de 10 o 20 medallas, no, para nada Estamos hablando de gente que compra más de 1000 medallas de pases élite Y lo peor de todo es que de nada les va a servir Hay que darnos cuenta de que para terminar un pase élite y ganar todas sus recompensas Es tan solo con las 225 medallas Y si deseas los premios extras, pues 25 medallas más y listo Y bueno, como iba diciendo Hay gente que tiene la necesidad de gastar demasiado dinero en medallas Tanto así que superan los 30 mil diamantes De verdad que es una exageración que no tiene límites A eso sí le llamo gastar dinero de la peor manera posible Y la verdad aquí es que aparte no te da beneficio alguno al estar gastando tantos diamantes Pero la verdad es que viendo todo esto Tú te quedas con cara de qué carajos están haciendo con sus vidas el gastar tanto en medallas O sea, con 250 tienes todo, ya lo he dicho El invertir un dineral solo en medallas no te sirven para nada dentro del juego Al menos que sea para presumir pero de manera magistral Y bueno, como podemos observar no es uno el que lo hace Sino que son demasiadas personas las que tienen este tipo de vicio De estar gastando mucho dinero en medallas innecesarias de los pases élite Yo al ver esto la verdad me pongo a pensar dos cosas Uno, es una competencia entre millonarios para darse a notar y ser importantes O dos, son jeques de Dubai y no saben en qué gastar su dinero Otra de las peores formas de gastar dinero en Free Fire es con la look royal de diamante Y la verdad es que como ya todos sabemos Estas están en el juego y cada cierto tiempo las actualizan y dan trajes nuevos Todo eso ustedes ya lo saben A lo que yo voy con esto es que mucha gente tiene la mala costumbre O la necesidad de querer sacarse todo lo que está en el juego el primer día que sale Y bueno, si tienes el dinero suficiente para hacerlo, está bien Pero es un gasto de dinero innecesario Ya que como sabemos, hacer un giro de una look royal tiene un costo de 80 diamantes Casi un dólar aproximadamente Y hacer los 10 giros, que es lo más recomendable porque siempre te regalan uno más Tiene un costo de 800 diamantes O sea, 8 dólares Cuesta más que un pase élite Y lo peor de todo aquí es que con 800 diamantes no tienes la seguridad de que te vayan a dar el premio mayor Al contrario, es bastante complicado Es que de igual forma, hay veces en las que tienes suerte y te sale el primer giro Pero ese no es el caso Estoy hablando de la gente que tiene la necesidad de gastar muchos diamantes en el tratar de obtener las skins de la look royal Cuando hay formas más fáciles y hasta gratis de conseguirlas Ya muchos lo saben Y es que en consumibles siempre encontraremos los tokens rojos Cuya función es el poder de intercambiarlos por algunas cosas dentro de la tienda de tokens Entre esas, nos encontramos los tickets de la look royal de diamantes Cada ticket de estos tiene un valor de 40 tokens Lo cual, si tienes algunas, puedes intercambiarlo por varios tickets de la look royal Y así mismo, recordemos que cada cierto giro, Free Fire te da la opción de obtener un ticket extra para otro intento más Así mismo, en el apartado de tokens del clan, tienes la opción de intercambiar por unos cuantos tickets de diamantes más Con esa, ya tienes la oportunidad de girar de manera gratis la look royal de diamantes Y hasta poder sacarte el premio principal Como yo dije, sin necesidad de gastar ni un diamante dentro del juego Y bueno, el gastar dinero girando las look royal de diamantes hoy en día es un verdadero gasto y además innecesario El cambio de nombre hoy en día es bastante común dentro de Free Fire Debido a que hay clanes donde exigen los cambios de nombre O tal vez hay mucha gente que desea ponerse el nombre de sus parejas, el de sus enamorados o enamoradas Y así demostrar su amor hacia ellos O simplemente hay gente que se cambia el nombre para ponerse uno de mujer y tener muchos más likes Conozco muchos así, así que no me los estén mirando Bueno, sea la forma que sea, el cambio de nombre hoy en día es bastante utilizado Lo único malo y que de verdad es malo es la cantidad exagerada de diamantes que te cuesta cambiarte el nombre Es por eso uno de los motivos más grandes también por los cuales mucha gente no se cambia el nombre y se lo deja así como está Pero bueno, como ya sabemos, hay gente que aún así gastan 800 diamantes en cambiarse los nombres a cada rato Y eso sin duda alguna es un desperdicio de diamantes y de dinero Pero, como ya muchos saben, existen otros métodos para poder hacerlo La vía es inconfiable En tokens del clan, los cuales hay muchos, tenemos la bella opción de que tan solo por 200 tokens y 79 diamantes Podemos obtener un cambio de nombre O sea, 7 veces menos de lo que cuesta un cambio de nombre normal La única falla es que este se puede comprar o conseguir una vez al mes Cosa que bueno, no creo que haya gente que se esté cambiando el nombre cada semana en el juego, ¿verdad? Sin duda alguna, el cambio de nombre es un desperdicio completo de dinero Y más aún cuando gastas 800 diamantes en cambiártelo Sin duda alguna, gente, una de las peores formas de gastar tu dinero Cambiéndote el nombre y pagando los 800 diamantes que cuestan Si tú haces eso, pues déjame decirte que no sabes en qué gastar tu dinero Mejor, regálaselo a otras personas Y como pregunta del día, tenemos a Cristian C.C. Que nos comenta qué colaboración te gustaría que esté dentro de Free Fire y por qué Bueno, está mi voz aquí de fondo porque Andréita tuvo que salir así que Aquí me tienen, me tienen aquí para ustedes, con mi bella voz Bueno, una de mis series favoritas de cuando era niño y sé que muchos estarán de acuerdo es Dragon Ball Z Sin duda alguna, sería una colaboración bastante épica y aparte de que los trajes serían una maravilla ¿Se imaginan a un Goku que por cada kill vaya cambiando de transformación? Uff, pagaría todo lo que fuera por una de esas dentro de Free Fire Me encantaría saber cuántos de ustedes desean esta colaboración y qué cosas nomás le pusieran dentro Si nos toca hablar de cosas innecesarias o gastos tontos, pues el que viene ahora se puede ganar el premio Ya que con comprar un paracaídas es una de las peores cosas que puedes comprarte en la tienda La única vez que los usas y la ves en el juego es cuando te lanzas del avión Prácticamente es lo que menos intención se le pone al juego Debido a que simplemente te lanzas del avión, lo ves unos segundos y listo, se acabó el chiste Y lo peor aquí es que estos paracaídas se los venden en las tiendas Nos vamos a la colección y luego paracaídas tenemos algunas opciones Los cuales varían los precios Tenemos unos sencillos desde 199 diamantes hasta otros que llevan a los 1200 diamantes Y mi pregunta aquí es la siguiente ¿Quién carajo gasta 1200 diamantes en un paracaídas? No les veo nada de especial, no son exclusivas, no son llamativas No tienen nada que diga, wow, quiero gastar más de 10 dólares en este paracaídas que solo veré 2 minutos en el juego Créanme, es el peor gasto de todos los gastos que puede haber dentro de Free Fire Existen mejores paracaídas que vienen a veces hasta gratis en el juego Otros vienen por eventos de recarga y otros hasta vienen en la look royal de diamantes Pero ¿Quién en su sano juicio gastaría en paracaídas dentro del juego? Aceptaría que puedas gastar dinero en las tablas, ya que esas las ves mucho más Recordemos que existen lanzaderas donde las podemos utilizar Existen patinetas, las cuales las podemos usar también Y bueno, al menos nos da la opción de ver por más tiempo una tabla Pero un paracaídas, sin duda alguna, es el peor gasto dentro de Free Fire Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora otras 4 formas de gastar dinero O perderlos de la forma más tonta que se podría decir Ya sé que existen más formas en las cuales se gastan diamantes de manera innecesaria Así que si ustedes conocen alguna, déjenmela en los comentarios para poder sacar una segunda parte Sus comentarios siempre me ayudan a poder sacar nuevos tops Siempre los leo y siempre trato de escoger sus ideas Ya saben también que si les gustó el video pueden dejar su bello like, que eso ayuda bastante Si eres nuevo también te invito a que te suscribas, ya que de igual forma me ayuda mucho Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!